Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos y a todas Soy Carlos Beltrán Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Damos comienzo aquí a la siguiente hora Con el set que os he preparado aquí en Loca FM Yo soy Carlos Beltrán Y lo que estás escuchando es Esoplanet Radio Show Loca FM Y lo que estás escuchando es Esoplanet Radio Show Y lo que estás escuchando es Esoplanetista Y lo que estás escuchando es Esoplanet Radio Show Es un plan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.